Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal El Mundo de Edrida. Para quien no me conozca yo soy Aida de este canal. Quería presentarme para la gente que aún no ha pasado por aquí y para que me conozcáis. Os dejo por aquí mi Instagram que es arroba el mundo de Edrida y nada, por ahí colgo cositas interesantes, información, platos que suelo cocinar, noticias y bueno, cositas interesantes que voy viendo. Así que nada, eso es todo. Hoy quiero hablar de un tema que me habéis pedido bastante porque bueno, creo que es muy necesario ya que sabéis que hay mucha desinformación sobre estos temas de la alimentación saludable y demás. Quería traeros este vídeo para poder explicaros un poquito y daros un poco de información a la hora de ir a comprar qué alimentos o qué productos son más saludables o menos procesados, etc. Es decir, este vídeo va dirigido a explicar qué son los alimentos reales, qué son los buenos procesados y qué son los ultraprocesados, ¿vale? Porque creo que es necesario explicarlo ya que hay un poco de lío y un poco de batiburrillo, de ideas y de cosas que creo que pueden ser necesarias a la hora de eso, ¿no? Pues de ir a comprar y decir, ostras, porque nos ha pasado muchas veces y me comenta mucha gente, el hecho de decir, ostras, es que voy al supermercado y pienso que a lo mejor es un buen procesado pero me estoy comprando algo que es un ultraprocesado. Entonces, ¿en qué tengo que fijarme? Surgen miles de dudas, ¿no? Con estas cosas. Así que, sin más dilación, ¡empieza este vídeo! Pues bien, primero de todo voy a explicar qué son los alimentos reales, es decir, el alimento en sí, sin ser modificado. ¿Esto qué quiere decir? Pues son todos los alimentos, como por ejemplo, verduras, frutas, carnes, por ejemplo, las carnes, en su caso, no procesadas, es decir, bueno, no ultraprocesadas, por ejemplo, estas son pues los embutidos, por ejemplo, son las salchichas, las butifarras, todo este tipo, no. A lo que me refiero con carne, carne el alimento en sí es pues un filete de ternera, una pechuga de pollo, un lomo de cerdo, por ejemplo, ¿no? Sin ser procesado, sin ser modificado. Entonces, carnes podemos comer, es un alimento real, pescado, todo tipo de pescado, trucha, rape, bacalao, merluza, salmón, todo este tipo. ¿Qué más? Después, frutos secos, huevos, tubérculos como las patatas, la batata, todo este tipo. Marisco, por ejemplo, pues eso, todo lo que es el marisco, cangrejo, mejillones, almejas, navajas, todo este tipo y también las legumbres, pues garbanzos, lentejas, habas, el arroz también, si puede ser integral mejor, pero bueno, todo esto son los alimentos reales, el alimento en sí, el alimento bueno, ¿vale? El que no está modificado, el realmente saludable. Con esto quiero decir que nuestra alimentación se debe basar en estos alimentos, sobre todo vegetales y frutas, ¿vale? Estos alimentos tienen que ser, pues eso, la base de nuestra pirámide, ¿no? Por ejemplo, la pirámide esta que conocemos todo el mundo, que dejemos la parte, pero bueno, eso ya puede ser otro tema a hablar, tiene que ser eso, ¿no? La base de nuestra alimentación. Después, ¿qué más? Bueno, de esto no os enseño ningún alimento porque ya sabéis cuáles son y ahora vamos a hablar de los procesados, es decir, de los buenos procesados. ¿Esto qué quiere decir? Son alimentos que han sido mínimamente procesados, ¿no? Modificados. Debemos comer procesados, pero siendo como una complementación a nuestros alimentos de base. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos procesados no tienen que sustituir a los alimentos reales, sino complementarlos, ¿no? Y existen buenos procesados. ¿Cómo podemos saber que es un buen procesado? Pues un buen procesado suele estar envasado y tiene entre 1 y 5 ingredientes. Algunos tienen un poquito más, pero bueno, también tenéis que ver qué tipo de ingrediente es, ¿no? Nuevamente se clasifican así. Con esto os tenéis que fijar, por ejemplo, normalmente los buenos procesados no llevan ni mucho azúcar añadido o nada, ni harinas refinadas, ni aceites refinados, pero en algunos casos hay alguno que puede llevarlo. Entonces, en el caso de que lo lleve, por ejemplo, me refiero, si veis, no sé, algún tomate de estos triturados, por ejemplo, que lleva el tomate, el ácido cítrico, y a lo mejor alguno lleva azúcar. Entonces, no quiere decir que por esto lo rechacemos. Azúcar ya, fuera, no. Lo que quiero decir es que en este caso hay muchos que no llevan otros tomates, que si escogéis la opción de que no lleva azúcar o fructosa o algo así que es lo mismo, lo cojáis, pero si queréis coger el otro, porque os gusta más, pues en ese caso fijaros que la cantidad de azúcar no sobrepase, bueno, tiene que estar entre el 5 y el 10%, ¿vale? Porque normalmente es cada 100 gramos. Entonces tenéis que fijaros en eso. Si es menor de 10%, está bien. Bueno, es aceptable, ¿no? En ese caso, pues azúcar o algún aceite refinado o algo así, en el caso de que llevara. Por eso digo que no tenemos que tampoco rechazar ni demonizar tampoco aquí todos los productos que veamos, oh, iba azúcar, ya está, no. Fijaros, porque a lo mejor lleva un 1% o un 3% y no es nada en comparación, ¿no? Con los 100 gramos que lleva el total del producto. Por eso digo que es un dato importante a la hora de escoger pues buenos procesados. Pero bueno, si podéis escoger las opciones, ¿no? Que no lo tenga, pues mucho mejor. Eso sería pues un buen procesado. Entonces os voy a enseñar algunos para que veáis, por ejemplo, que tengáis una idea. Son nada, 4 productos para que veáis más o menos por dónde van los tiros, ¿vale? Por ejemplo, mirad, el gazpacho, ¿vale? El gazpacho es muy buen procesado. ¿Tenéis prisa? ¿No os da tiempo a haceros nada? Pues esto, por ejemplo, sería bueno. Pone gazpacho fresco con aceite de oliva virgen extra. Entonces tenemos que fijarnos, por ejemplo, os voy a leer la etiqueta, ¿vale? Para que veáis y ahora os la enseño. Este procesado lleva tomate, agua, aceite de oliva virgen extra, pimiento, pepino, vinagre de vino, sal y ajo, ¿vale? Como veis, este procesado tiene más de 5 ingredientes, pero no muchos más. Pero son buenos ingredientes. Entonces no, o sea, me refiero, no os baséis solo en que entre 1 y 5 y si tiene más de 5 no lo voy a coger, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿los veis, no? No lleva ningún tipo de azúcar, ningún aceite refinado, ninguna harina refinada, nada de nada. Entonces esto quiere decir que es un buen procesado, ¿vale? Gazpacho, por ejemplo. Luego, por ejemplo, tenemos esta mostaza. Quien sea fan de las mostazas, yo, por ejemplo, me gusta mucho. Y en vez de coger la típica mostaza que está cargada de aditivos, de colorantes, de azúcares y demás, está esta. Que os voy a leer los ingredientes. Mirad, esta lleva agua, vinagre de alcohol, semillas de mostaza, sal, acidulante, que es natural, no es nada modificado ni químico. Y, perdón, y cúrcuma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues esto sería otro buen procesado, ¿no? Una mostaza, 4 o 5 ingredientes, perfecto, nada refinado, buen procesado. ¿Qué más? Después, por ejemplo, lo que os decía de los tomates. Yo, por ejemplo, este es tamizado y suelo comprar este porque este simplemente lleva, mirad, este sí que lleva simplemente el tomate tamizado y acidulante, el ácido cítrico, o sea, que es natural. O sea, es perfecto, no lleva nada más. Otras veces compro otras opciones que a lo mejor tiene un poquito de azúcar pero que quizá tiene un 2%, un 3% y no pasa nada, no pasa absolutamente. Es una cantidad insignificante para el total del producto que es. O sea, eso no nos va a dañar ni nos va a afectar en absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, yo intento pues eso, coger las opciones que no la tienen. Pero bueno, todo vale, o sea, no... por eso no quiere decir que no vaya a coger jamás algún producto que tenga un poquito de azúcar o algo así. Pero intento siempre, pues, mejores opciones. Y bueno, también he cogido estas, ¿vale? Que es, bueno, para puntualmente, ¿vale? Hay muchísimos más, ¿eh? De procesados. Hay miles de buenos procesados. Igual que los congelados, por ejemplo, las típicas que te vienen verduras congeladas. Pues todo esto también son buenas opciones. Son procesados pero... porque han pasado, pues, un proceso de modificación pero... y de envasado y tal, pero... o las legumbres o verduras que vienen en conserva, por ejemplo, también es un procesado y son muy buenos porque simplemente lleva el alimento y quizá algo para conservarlo natural y ya está. Eso es buena opción. O lo que os decía de las verduras congeladas que vienen en un mix de verduras o algo así. Fijaros bien que no tenga la lista aquí de interminable de cosas. Eso es lo que os va a llamar la atención. Un ultraprocesado normalmente... bueno, normalmente no. Un ultraprocesado tiene una etiqueta de... como la Biblia, ¿vale? O sea, en cuanto veáis un párrafo así de ingredientes, fuera. Porque eso... eso no es un buen procesado, ¿vale? Y eso, pues bueno, os puedo... ocasionalmente, pues, ¿veis? Mira, estas patatitas, en vez de comprarme las patatas de bolsa normales, de chetos y todo esto, pues este lleva maíz y legumbres que vienen, bueno, guisantes, frijoles, lentejas, garbanzos, proteína de guisantes, sal marina y aceite de maíz. Bueno, y en total, pues, ¿veis? Los hidratos de carbono no llevan azúcar añadida ni nada. Y si os fijáis, por ejemplo, porque a veces si en los ingredientes no pone azúcar, es que no lleva azúcar añadido. Entonces aquí, en los hidratos de carbono, ¿veis? Que pone de los cuales azúcares. Eso quiere decir que es un azúcar del propio alimento, ¿no? Por ejemplo, pues si es... yo qué sé, como ponemos un ejemplo... de algún queso... Eso quiere decir que es del mismo alimento en sí, no que está añadido, sino que es de algún alimento que lleva, pues eso, su azúcar, su glucosa, ¿no? Por ejemplo, la fruta que tiene, pues, la glucosa natural, la azúcar natural de la fruta. Entonces, en esto fijaros porque si no lo pone aquí, si no pone azúcar, es que no lleva añadida, ¿vale? Otra cosa es que aparezca aquí, que eso es de algún, pues eso, de alguna legumbre, de algún alimento que lleva ya incorporado su azúcar natural, ¿vale? Entonces, pues eso. Esto, por ejemplo, también sería un buen procesado. Y entonces, ¿qué más? Los ultraprocesados son todos los productos que tienen más de cinco ingredientes en su lista, ¿no? Lo que os he dicho antes, si veis un párrafo así de grande, es un ultraprocesado porque lleva de todo y más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lleva más de cinco ingredientes, como por ejemplo, pues eso, lleva azúcares añadidos, lleva harinas refinadas, lleva aceites refinados, aditivos, sal y mil cosas más. ¿Se pueden consumir ultraprocesados? A ver, yo no lo recomiendo. Entonces, si queréis consumir algún ultraprocesado, que sea muy ocasionalmente, es decir, una vez al mes o más si podéis. Yo, por ejemplo, si como algún ultraprocesado, es, por ejemplo, en algún... ¿cómo deciros? Pues bueno, en el caso de alguna celebración, de alguna fiesta... Resumiendo, en eventos sociales y culturales, ¿no? Si tienes una fiesta y te apetece comerte un trocito de pastel o unas patatitas o unos sándwiches, pues cómetelos. No pasa absolutamente nada, no te va a afectar, no te vas a morir, no vas a tener cáncer por comerte eso un día puntual o una vez al mes, no pasa absolutamente nada. Lo que no podemos hacer es que sea siempre, o cada día u ocasionalmente. Eso no, eso no, porque eso sí afecta a nuestra salud. Entonces, yo os recomiendo eso. Basar vuestra alimentación en alimentos reales, siempre, complementarla con procesados, con buenos procesados y los ultraprocesados dejarlos para eventos o momentos puntuales que no podáis comer otra cosa y tengáis que comer eso, o fiestas, o celebraciones y cosas así. O, bueno, que algún día al mes, pues te apetece irte a la cafetería y comerte un donut. Pues, bueno, cómetelo. Tampoco... Sobre todo, hacerlo sin remordimientos, hacerlo sin sentiros mal. Pero por eso mismo, cuando tú ya llevas una alimentación saludable, es decir, tú basas tu alimentación en alimentos reales, buenos procesados, no te sientes mal a la hora de un día comerte un donut o comerte, no sé, unas galletas o algo así, porque tú sabes que al día siguiente lo que tienes que hacer y lo que vas a hacer es seguir con tu alimentación saludable, seguir comiendo verduras, frutas, ta, 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 ta... Una buena base y no pasa absolutamente nada. Eso es lo aconsejable. Y lo que yo creo que es mejor, ¿no? Lo que a mí me ha ido bien, lo que a mí me está funcionando y lo que a mucha gente le funciona. Y lo que está demostrado científicamente que es así en nuestra salud. Así que, otra cosa que os quería comentar es... Bueno, a ver, no os puedo enseñar ningún ultraprocesado porque no tengo en casa. Puede sonar muy raro, pero es así. Que eso, por ejemplo, es muy buena forma para no comer ultraprocesados. No comprarlos, por favor, porque si tú compras algo, sabes que si está en casa te lo vas a comer. En algún momento u otro te lo vas a comer. No hay más. En un momento que digas ¡Ay, sí, pero es que está ahí! Está ahí y te lo vas a comer. Entonces, no compréis. No compréis. Si coméis algún ultraprocesado, que sea fuera de casa o en algún momento, lo que os he dicho, pero no los compréis porque es que es un... Bueno, es que es tener ahí la tentación. Entonces, yo no compro ultraprocesados. Quizá compro alguna vez y tengo algo por si viene alguien a cenar, a merendar, lo que sea, pero no suelo tener ultraprocesados. Así que eso, sobre todo eso. No compréis. Cuando paséis por los pasillos de estos de galletas y de dulces y tal, evitarlo. Evitarlo porque la tentación está ahí y al principio, sobre todo si estáis empezando, os va a costar. Yo, por ejemplo, ya puedo pasar sin ningún problema y no. Quizá puedo algún día decir ¡Hostia! Me comería unos donetes. Sí, pero al segundo se me ha olvidado. Para llegar a ese punto de ser... de tener tú el control y de decir tengo la fuerza para no comprar o para no comer esos ultraprocesados, cuesta. Y tiene su tiempo, pero se llega. Si con constancia y si quieres y te lo propones, puedes hacerlo. Piensa sobre todo en tu salud. Ya no hablo de adelgazar ni de las dietas de estas que ahora viene el verano y operación bikini y todo el mundo corriendo, no sé qué. No. Piensa en tu salud y punto. Ya está. Simplemente. Y a partir de ahí verás que obtienes muchísimos beneficios. Tanto adelgazar como muchísimos otros más que son los más importantes. Que es para estar tú sano y estar tú bien. Y ya está. Eso es lo importante. Así que nada. Bueno, yo creo que... No voy a hacer más largo este vídeo porque siempre digo ¡Ay, voy a hacer vídeos cortitos de 6-10 minutos! Y al final me acabo enrollando mucho y los acabo haciendo pues largos y largos y largos y no tienen fin. Así que nada. No me enrollo más. Espero veros el próximo viernes aquí. Os traeré nuevo vídeo. Quizá no sé si relacionado con esto o... No lo sé. Depende. Voy también sobre la marcha porque tengo bastante trabajo y... Y bueno. Un poco de lío. Pero bueno. Vosotros también, si queréis, me podéis dejar en comentarios todo lo que os interese ver. Lo que os interese escuchar. Temas que queráis que pueda explicarlos. O bueno. O dar un poquito de información. Todo dejármelo aquí en comentarios y yo lo voy apuntando. ¿Vale? Nada más. Darle a like. Deditos para arriba si os ha gustado este tipo de vídeo. Y sobre todo suscribiros al canal. Que poquito a poco, siempre lo digo, vamos creciendo. Poco a poco pues... La verdad es que estoy muy contenta. Que pasito a pasito pues vayamos sumando personitas en este canal. Y nada más. Que tengáis muy buen fin de semana. Disfrutéis del calorcito ahora. Y... Prontito nos vemos. Muy, muy, muy prontito. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!